Bienvenidos al podcast de 101 Lugares Increíbles Hola a todos, yo soy Matías, soy responsable del blog 101LugaresIncreíbles.com que por ahí muchos me conocen de seguirme en mis redes, en mis redes estoy como Mati Calione y hoy voy a inaugurar estos nuevos podcasts sobre distintas ciudades del mundo que fui visitando y para poder hablar más fluidamente y para que tengan más visiones sobre ese lugar va a haber un invitado o invitada, en este caso la invitada es Eliana Eliana tiene su blog y sus redes dar vuelta al mundo y es una viajera nómade que trabaja online y por lo tanto no puede parar de viajar, un poquito lo que me pasa a mí y bueno somos de los dos por lo que he hablado con ella, somos entusiastas de Estambul que va a ser la ciudad de la que vamos a hablar hoy, es una ciudad fascinante para resumirla es una ciudad que atrapa a todo el mundo, que la mayoría de la gente que la conoce quiere regresar y bueno de ese entusiasmo que tenemos por Estambul es de lo que vamos a hablar y intentar hoy diseccionar de algún modo esta ciudad con tantas facetas y tan atrapante así que nada, empezamos el primer capítulo con una charla grabada que la vamos a escuchar a continuación y que espero que la disfruten Bueno, hola, hola Eliana, estás en Georgia ahora igual me contás un poquito dónde estás, aunque yo ya lo sé y bueno hoy vamos a hablar de Estambul y sobre todo de la experiencia de vivir en Estambul y sobre todo vivir el viaje no tanto de consejos y eso así que bueno te doy el pie para que saludes desde Georgia Hola Matías, hola a todos estoy acá en Georgia justamente a 20 kilómetros de Turquía así que la tengo cerquita, la puedo recordar bien aunque hace un par de meses que me fui de ahí ahora, la primera duda, ¿es Estambul o Estambul? porque yo ya empecé mal, yo digo Estambul Ah, no sé, no lo sé, no lo tengo claro o Estambul también igual vos estás como inmersa en el ambiente porque estás ahí cerquita bueno, ¿a cuánto, exactamente a cuánto estás de Estambul? Hoy de Estambul, no sé, un buen rato porque estoy en la otra punta digamos estoy más cerca de Kars que es en la otra punta de Turquía que de Estambul pero no le vamos a mostrar todo, uno diciendo Estambul y el otro Estambul, ya me la veo pero digamos que estoy en una ciudad muy influenciada por ambiente turco porque estoy en una ciudad casino donde vienen todos los turcos de vacaciones así que todavía hay palpitando O sea, concretamente estás en Georgia, casi en la frontera con Turquía y estás en tren, por ejemplo, o en bus, ¿a cuántas horas? Y a ver, yo me tomé porque no puedo calcular bien pero como para que te des una idea yo me tomé el tren desde Ankara hasta Kars que está a unas 8 horas de la capital de Georgia y ese tren tardó 24 horas o sea que estoy cerca de otra gente pero más cerca que otra gente pero estoy bastante lejos de Estambul pero Estambul fue la última ciudad grande que visité antes de cruzar a Georgia Claro, estás ahí a mano bueno, vamos a aclarar estamos, aunque no queremos hablar de pandemia ni de nada no vamos a hablar de eso pero estamos grabando esto en medio del confinamiento yo estoy en Mar del Plata vos estás en Georgia y estuvimos en Estambul hace poquito, ¿no? o sea, yo estuve en el mes de noviembre hace unos 5 meses más o menos estuvo instalado un mes en la ciudad y vos estuviste un poquito antes, ¿no? Y yo estuve en octubre, tan cerca estuvimos sí, me acuerdo que me preguntabas zonas de hospedaje y qué sé yo y yo había estado una semana, una semana y pico creo que estuve yo vos me ganaste Sí, yo al final me quedé más yo fui con la idea de quedarme un mes entero conociendo la ciudad pero bueno, como voy con la idea de trabajar también porque tanto yo como vos, Eliana, trabajamos online así que nos vamos un poco en los buenos tiempos anteriores íbamos eligiendo dónde quedarnos y yo elegí quedarme un mes entero en Estambul y vos fuiste una semana que venías de dónde y con qué planes ibas Bueno, yo venía de gira europea después metí mes y medio creo en Rusia después crucé a Bulgaria y después ya, o sea, cruzaba Turquía pero con la idea de instalarme un rato para descansar en Georgia por eso fue un paso rápido pero me quedé con ganas de ver muchísimas cosas o sea, igual me gusta como dejar cosas pendientes es como que ahora me estoy muriendo de ganas de volver a Estambul Igual, sí, igual todo el mundo quiere volver a Estambul porque a mí me comentaban cuando estaba ahí que mucha gente fue una vez y después fue de nuevo algunos hasta habían ido cinco veces o sea, es peligrosa esta ciudad que te hace medio adictivo, ¿no? Mal, mal es que yo, sin exagerar y no porque estamos hablando de Estambul está en mi top 3 de ciudades actual, creo está San Petersburgo en ese top 3 entonces Estambul y no sé, el tercer puesto está peleada tengo muy residentes, tendría que hacer memoria pero en serio, Estambul es increíble o sea, los dos viajamos mucho y creo que esa ciudad no sé qué tiene Estambul pero no lo encontrás en otro lado bueno, ahora le vamos a tratar de desgranar esa idea yo también, yo igual siempre la comparo con ciudades grandes, ¿no? con megagurbes porque Estambul tiene 15 millones de habitantes estaba leyendo recién y ahí salió el dato matemédico la matemédia y el PBI tengo más, tengo más, ¿eh? después voy a ir tirando más me imagino la comparo con ciudades así grandes que conocí y la verdad que yo también la pongo en el top 5 seguro de las ciudades capitales que conocí y entre las primeras capaz que también o sea, va ahí peleando entre el primer y segundo puesto porque es una ciudad que es inabarcable de todo lo que hay para ver y las capas de historia que tiene y la personalidad que tiene, ¿no? es impresionante bueno, para mí es la típica ciudad que creo que las pongo en el podio por eso típica ciudad que llegás y no podés parar de amarla viste que caminás como diciendo no puedo creer esta ciudad no sé si te pasa pero yo como que la llevo mucho con eso estás caminando por las veces y no puedo creer estos olores esta comida esta esquina que nunca vi en mi vida esta arquitectura estos miradores no sé estos son los atardeceres no sé por dónde empezar muy fan de Estambul mal sí, es muy así como abrumadora la ciudad abrumadora en el buen sentido y como que empezás a caminar y a mí me pasó los primeros días que empezaba a caminar y decía no, esta ciudad no la voy a terminar nunca de conocer o sea, no me alcanza la vida además con lo que caminas vos ¿cuántas horas caminabas por día cuando fuiste? y yo me armo como una rutina o sea, somos unos viajeros medios raros por ahí porque trabajamos mientras estamos viajando trabajamos también entonces me armaba una rutina de o trabajar a la mañana o trabajar a la tarde pero salía y metía 6, 7 horas de paseo cada día 6, 7 horas caminando creo que eso lo hice en Japón nomás bueno, caminando y parando también obviamente no va a estar todo el tiempo caminando pero tomándose un ferry famoso de Estambul para cruzar de un lado a otro para cruzar de la parte más antigua a la parte un poco más moderna y sentarse en algún lugar a tomarse un tecito de esos turcos el chai era, ¿no? ay, chai me recuerda más a India no sé cómo se llamaba el té que no vale nada o sea, no vale nada y lo podés tomar podés tomarte 15 por día tranquilo con una baklava el dulce acá se consigue baklava también me mato con la baklava sí, lo probaste es como una especie de tortita que parece mil hojas chiquitita con pistacho muy dulce que te comes una te comes y ya estás con el tecito con ese vasito con una forma así extraña no, no me va a hacer mal hace mal recordar Estambul hace mal Estambul hace mal y más si estamos confinados así es una ciudad es la ciudad que te dan ganas de volver siempre claro imagínate yo que la tengo acá tipo tres horas de vuelo vuelo inexistente porque no me la puedo tomar pero tan cerca dije no yo tengo que volver por ahí alguna excusa para que me dejen cruzar a Turquía y me instale ahí les digo no ya me voy ya me voy y me quedo ahí es la ciudad en la que te sentís que estás viajando permanentemente o sea te lo vas a recordar todo el tiempo primero porque hoy venimos de cultura occidental y tenés ese pequeño cambio que estás inmerso en otra cultura pero además bueno eso te hace sentir que estás viajando todo el tiempo y a la vez es súper amigable la ciudad porque no te pasó eso que te sentís súper seguro caminando que es todo súper fácil el transporte es funciona bien y está bastante bien para moverse bueno hay un poco de embotellamiento también pero en las horas pico como toda gran ciudad pero es súper amigable tenés miles de opciones de transporte o sea el metro el tren los ¿cómo se llama eso? que son como ascensores que te suben y bajan porque es toda así median subida y bajada sobre todo una parte de la ciudad no me sale el nombre ahora los ascensores funiculares los ascensores sí como un funicular viene a ser que se usan para hacer unos tramos de una estación a otra nada más o sea capaz que estás 3-4 minutos arriba pero subís y te ahorrás las escalinatas subir y bajar de sí de algo cuando estás muy arriba bueno en realidad cuando estás abajo y tenés que subir a otra parte de la ciudad hay un par yo conocí uno nomás sí hay dos y hay uno que le dicen el metro más antiguo del mundo Matipedia otra vez hashtag Matipedia pero sí hay uno que es es un metro porque en realidad funciona como un túnel y lo construyeron en 1900 bueno no quiero inventar pero 1912 ponele o 1910 y está considerado el segundo metro más antiguo del mundo acerpada no sabía bueno todos los datos matipédicos yo también estoy aprendiendo capaz que lo usaste capaz que lo usaste y no sabía sí seguramente pero bueno a mí me ha pasado tengo que confesar antes de viajar creo que habíamos hablado y todo yo estaba en Bulgaria y ahí tipo la pregunta bueno mujer viajando sola en Turquía porque hay como muchos fantasmas con Turquía siendo una mujer que viaja sola iba así con qué me esperará y encima bueno es un buen tema para que lo cuentes vos sobre todo claro yo digo es re seguro pero claro las mujeres que viajaron solas en Estambul seguramente que tuvieron otra 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 experiencia que es distinta a la mía sí es más bien la previa es eso hay muchos fantasmas sobre Turquía y mujer viajando sola y medio que me resistía y por eso también lo planeé como bueno un ratito no más porque si la llevo a pasar mal pasar mal es bueno sos mujer viajando sola y te empiezan a hinchar en la calle te acosan te dicen cosas que en algunos países pasa no sé occidental y qué sé yo otra cultura no sé bla en algunos países pasa en India como que me pasaba más por él entonces tenía este fantasma y encima llegué de noche que es en cualquier ciudad del mundo que llegue de noche creo que no te va a gustar y nada llegué a un cerca de la calle cerca de la plaza Taksim que es una plaza súper céntrica pero bueno los alrededores son construcciones viejas es como si fuera la plaza de mayo en Buenos Aires ponele claro sí sí un obvio un hormiguero de gente llegué de noche siempre el wifi tratando de robar viste apenas llegás al lugar no tenés el chip ni nada y encima internet en Turquía es otro tema aparte que ya trataremos llegué de noche y dije ay qué es esto qué barrio me metí no sabía dónde estaba nada pero creo que el otro día salió el sol y ya está era un amor un amor incondicional con Estambul así que todos los prejuicios todo el miedo todo lo que sea no chavo voló al minuto y la verdad que una tranquilidad o sea nunca nadie me molestó nada ni siquiera el acoso de la venta viste como de que te están encima tratando de venderte cosas ni ahí que por ahí en otros no sé vas al sur de Tailandia y es insoportable directamente bueno en Marruecos sin ir más lejos Marruecos sí son eso o sea me esperaba una cosa así y nada pero nada nada que ver o sea además de la monta porque de hecho es una ciudad que ha sido puente entre Europa o sea se dice siempre que es el puente entre Asia y Europa pero es algo muy literal inclusive en la arquitectura en la gente o sea por ejemplo uno busca fotos antiguas de Estambul de principios del siglo XX y parece por momentos hay barrios que parecen una ciudad europea en la arquitectura en la gente en cómo se vestían y en todo o sea está muy mixturada la ciudad sí sí y además eso combina no sé cuántos la matiperia lo sabrá cuántos miles de años de historias de historias de historias de todo tipo y después tenés un la metro que te pasa arriba del bóforo con un mirador hermoso o un ¿cómo era? el subteque subacuático ¿cómo es eso? vos te lo tomaste es como un subteque pero esas son claro en los últimos años han inaugurado muchas obras así súper modernas fastuosas al estilo de Erdogan ¿es el presidente? sí sí creo que sí que ha hecho unas inversiones impresionantes en infraestructura en Estambul y bueno tiene sus cosas muy modernas de transporte también por eso es una mezcla como rarísima eso ya es recontra avanzada ponele no me imagino lo que habrá sido de esa de momento tiene algunas cosas que parecen medias futuristas ¿o no? sí y unos contrastes tremendos sí, sí como que conviven un millón de Estambules en una sola ciudad sí es una ciudad que tiene mil caras y mil barrios por eso decía que para mí me parecía como que no alcanzaba la vida para conocerla toda porque hay un montón de barrios en cada zona diferentes con su propio estilo historia su personalidad no sé si llegaste a ver o recorrer la cantidad de barrios más o menos viste un buen panorama o no no, no la verdad que vi el barrio donde está la mezquita azul que para mí era un sueño era conocer la mezquita azul y me la pasé ahí en los alrededores de Plaza Taksim y bueno todo eso me lo caminé pero creo de barrios me podés hablar más vos claro eso es toda la parte europea digamos que es enorme o sea no es chiquita precisamente que se le dice europea pero no es que porque es toda de arquitectura europea o toda de estilo europeo sino simplemente porque está al lado de Europa pero hay digamos todos los edificios históricos de lo que era el imperio otomano inclusive las ruinas de cuando era parte del imperio bizantino y todo está todo en la parte europea eso claro porque está dividida en dos la parte europea y la parte asiática que la parte asiática yo me crucé en el ferry pero me bajé mal y me la tomé para el otro lado después y terminé de nuevo en el barrio la mezquita azul pero vos lo recorriste ¿no? sí sí yo caminé muchísimo igual hay algo que sea que estés en la parte asiática o en la parte europea para darte cuenta que estás en Estambul te das cuenta cuando empezás a ver gatos por todos lados ¿o no? ay los gatos de Estambul eso tampoco lo vi en ningún lugar del mundo o sea imagínense gatos por todos lados y de todos tipos vos sabés la historia de por qué está lleno de gatos Estambul o al menos una de las de las hipótesis ¿por qué está lleno de gatos? me acuerdo que lo había leído algo pero a ver si me lo podés decir vos porque no me acuerdo a ver si si puedo si puedo citarla bien la historia porque también estaba intrigada de por qué tantos gatos pero tantos gatos o sea estás en la calle caminando y podés ver 10 gatos en la misma cuadra y bueno hay un documental que justamente cuando estaba ahí en Estambul me lo recomendaron que se llama Los gatos de Estambul ¿qué? Los gatos de Estambul algo así y cuenta como la relación que tienen las personas con los gatos y todos o sea los gatos no son de nadie y son de todos al mismo tiempo porque todos cuidan que estén bien los llevan al veterinario les dan de comer pero están en la calle o sea sin dueños bueno cuando estaba averiguando por qué había tantos gatos una de las hipótesis era que obviamente como es un puerto recontra importante cuando llegaban los barcos para combatir las ratas que estaban en los barcos ya venían con gatos y bueno claro esa es la teoría típica cuando uno ve muchos gatos dice bueno acá había muchos rotones por defecto claro bueno pero son dice que ves tantos tipos de gatos diferentes porque todos los barcos de todo el mundo que venían con los gatos para combatir las ratas de los barcos era el problema bueno cuando se corrió se corrió la bola en todos los puertos del mundo que Estambul era el paraíso de los gatos y los gatos se subían a los barcos era así o no era algo así claro la versión la versión calone la versión calone sí, sí no porque no puede ser para mí los gatos están emigrando a Estambul permanentemente permanentemente y sí además con lo bien que la pasan es el paraíso es el paraíso gatuno total claro atención médica gratuita comida están todo el día ahí tirados nadie no vi a nadie tratar mal un gato en todo el tiempo que estuve ahí pero además la densidad de gatos que hay hay uno cada promedio uno cada 10 metros o no la densidad poblacional de los gatos y están gorditos además todos gordos inclusive hay unas máquinas en algunas calles en varios barrios hay unas máquinas automáticas que vos por ejemplo pones botellas de plástico para poner para reciclar y cuando metes la botella sale alimento para gatos para que le puedas dar gratis a los gatos del barrio lo sabía si está o no si pones una moneda y sale un gato bueno tipo un delivery bueno yo también vi casitas o sea les hacen casitas en la calle como las cuchas de los perros pero casitas para los gatos sí y no son cajitas de cartón o sea le construyen una casa de madera con un mini tejado con impermeabilizado todo sí tipo casa a casa yo saqué un par de fotos así no le ponen no le ponen calefacción porque no sé no tuvieron tiempo no sabés y de hecho yo en un parque en un parque vi un condominio de gatos o sea eran todas casitas mini casitas apiladas una arriba de la otra y había como 40 de esas casas y había como 40 gatos viviendo ahí y bueno un olor el olor bueno no lo podemos transmitir en el podcast pero bueno era un parque era un parque al aire libre y no había casas al lado entonces estaban ahí era su territorio bueno yo estaba en un host y una vez entró un gatito y además son re atribidos y tipo nadie les dice nada entró un gatito y yo estaba trabajando y bueno se subió a la mesa así que va ahí conmigo medio que lo adopté después la dueña por ahí la sacaba pero la noche que estaba otra persona entraba el gato bajaba a mi habitación y ya tipo dormía conmigo el gatito era muy chiquito y me mordía porque se ve que era bebé creo que los no sé cuántos días estuve en ese hostal y todas las noches dormía conmigo re infiltrado mal y es así como decía yo les preguntaste ¿es tu gato o no? no es el gato de nadie nunca es el gato de nadie y bueno a mí me pasó igual yo estaba alojado en una en una casa en una habitación y en la casa había un gato oficial que era el gato de la casa que tenía un collar y todo y después a la mañana vos ibas sí el gato oficial de la casa y después ibas a la cocina y había cinco gatos más y le preguntaba al dueño ¿y estos gatos de quién son? no, estos entran vienen de la calle pero entran salen y así o sea son todos no existe la propiedad privada para los gatos no hay propiedad privada de gatos en Estambul no, es una locura y para los que amamos los gatos es el paraíso mal o sea me la pasé acariciando gatos en todo el viaje y eso es como gatos bien cuidados o sea no es que es un gato enfermo flaco no sé tirado ahí desesperado no, no y además otra cosa curiosa es que no son gatos asustadizos porque viste que los gatos por ejemplo normalmente si ven un desconocido salen corriendo se esconden estos no son los dueños de la calle para nada en serio en serio no va a ver un gato huyendo de algo porque están acostumbrados a que nadie les hace nada nadie los espanta a nadie nada es el paraíso mal mal de los gatos para los que amamos los gatos nada yo me envicié de hecho extrañaba después dije ay quiero un gato quiero otra ciudad si voy a llenar Buenos Aires de gatos no creo que los cuiden así obviamente que nadie va a ir a Estambul a ver gatos así que vamos a ampliar un poco el tema si no medio nos fanatizamos de los gatos bueno hay otras cosas además de gatos contaba de los barrios hay unos pequeños edificios históricos entre comillas pequeños estoy diciendo en broma hay unos monumentos históricos que podés estar una semana mínimo recorriendo por ejemplo edificios o mezquitas solamente mezquitas del imperio otomano podés estar mezquitas palacios para profundizar en la matipedia hay más de 3.000 mezquitas en Estambul o sea bueno es la típica postal de que miras a donde mires están los minaretes que difícil para eso no la tenía preparada pero si es la típica postal miras donde miras y la ciudad con elevaciones y arriba ves los minaretes es como la típica postal de Estambul bueno de hecho si no recuerdo el momento del metro que pasa ahí que cruza el el cuerno de oro y el mirador y el atardecer siempre tenía la suerte de caer tipo atardecer ahí y nada es el cielo así como medio violeta con los minaretes así está fascinada estaba fascinada mal pero no sabía que tantas si bueno iba a decir de hecho que no hay por ejemplo en la parte la parte antigua que es enorme no hay construcciones de altura o edificios de altura sino que son todos edificios bajos antiguos y lo que lo que sobresale siempre son los minaretes o sea que es como el perfil de cualquier calle y cualquier vista siempre está llena de minaretes por todos lados de la cantidad de pesquitas que hay bueno y vos también saliste muy fan de de Santa Sofía yo entré a Santa Sofía en mi cuarto o quinto día creo que era que estaba en Estambul y sí me quedé fascinado me quedé tres cuatro horas ahí adentro de Santa Sofía sacando fotos y recorriendo cada rincón y salí todo entusiasmado y y me acuerdo que a vos te había dado otra inversión o no bueno es que depende de dónde venís hacia dónde vas yo venía de Rusia y de verme todos los museos y todas las iglesias y todo entonces ya cuando llegué ahí era como que estaba cansada llegué entré la vi y dije ah bueno y me fui y llevo a los 20 minutos y después hoy estaba leyendo la historia para recordar y decía debería haberla apreciado más bueno vos por ahí podés recordar porque estamos nombrando Santa Sofía como ah sí lo que pasa es que claro uno por ahí dice sí hoy en día uno ve catedrales que son por ejemplo catedrales medievales que son monumentales pero claro cuando vos ves y lees la historia de Santa Sofía que fue el principal centro cristiano hace más de mil años y que era o sea tenía el tamaño de lo que ves ahora y ahí bueno cuando ves y pensás eso decís sí es impresionante cómo construyeron eso con el tamaño que tiene con la cantidad de cúpulas y toda esa estructura hace más de mil años sí es o sea la construcción es masiva o sea es no te alcanzan los ojos cuando entras ahí para ver todo eso pero bueno es como todo obviamente lo apreciás más y por ahí lees un poco chusmeás y después vas y entendés un poco más las cosas fue primero un centro cristiano pero después le hicieron mezquita y ahora es solo museo ¿no? ya ni siquiera ahora es solo museo sí digamos que pasó pasó las etapas históricas digamos de la ciudad que fue parte de distintos imperios y bueno cada imperio lo adaptaba a su religión un poco para resumir así claro es testimonio de la historia mal o sea malísimo lo mío que entré y me fui encima tiene como simbología de todas las religiones que pasaron ¿no? claro o sea era un templo cristiano en sus comienzos y cuando vino el imperio la invasión de los otomanos que convirtieron a Estambul en la capital del imperio lo transformaron en mezquita y de hecho taparon con revoques taparon todas las imágenes cristianas que había en la mezquita que algunas están ahora a la vista como que redescubrieron y está enfrente de la mezquita azul que yo creo que eso también me influyó porque yo venía de la mezquita azul que estaban refacciones por dentro o sea yo soñé creo que toda mi vida con la mezquita azul tenía una ilusión de visitarla y cuando entré estaban siempre tengo esta suerte también igual la estaban refaccionando por dentro la estaban ¿cómo se llama? bueno cuando la están apuntalando restaurando eso y encima siendo mujer también tenés un acceso más limitado entonces la vi de costadito y un pedacito por dentro fue como toda mi vida esperé por esto ¿por qué? ¿por qué no puedo ver la mezquita azul? a mí por ejemplo no pude apreciar nada justamente por eso porque la mezquita azul estaba llena de andamios y llena de obreros y se veía se podía ver solamente una parte después todo lo demás estaba tapado y no la pude apreciar así que nada tengo que volver una excusa más para volver yo te puedo hacer un listado de todas todas estas cosas que tenían andamios y no pude ver un día tenemos que hacer un especial de cosas que no pude ver viajando el turismo de andamios y mis grandes éxitos son la fontana y Trevi el Big Bang y ahora la mezquita azul marísima pero bueno encima dentro de eso que tiene todo un nada por dentro vos ves fotos sin andamios y es una locura y nada cosas que no vi entonces creo que después Santa Sofía fue bueno ya estoy diciendo la pregunta puede ser por qué había hay tantas o sea además de que hay 3.000 mezquitas hay varias de las mezquitas que son monumentales y que competían para ver cuál hacían la mezquita más grande y eso es resultado de los sultanes del imperio otomano que competían para ver quién hacía la mezquita más grande hay un tema hay un tema con eso de lo más grande bueno la otra que está cerca cómo es que se llama Suleiman a un par de cuadras nomás como que se puede ir caminando toda la zona de la mezquita azul tiene Santa Sofía tiene un palacio sí la de Suleiman creo que decís vos tiene sí tiene la cisterna basílica que yo nunca me enteré tampoco la peor que cuando me mostraste la foto ahí sí me quería matar la mezquita de Suleiman es la más grande de Estambul si no lo digo mal no es la más grande la mezquita azul ni la la de Santa Sofía ah es más grande esa o sea en metros cuadrados en todo lo que es el complejo de la mezquita sí es hermoso esa es otra mezquita que hizo uno de los sultanes que también está sepultado ahí en la mezquita en el complejo de la mezquita y la cisterna basílica que nombrabas es otro de los hitos que hay que ver en Estambul sí que yo no vi o sea entérense anoten esto anoten eso está al lado de la mezquita de Santa Sofía lo que pasa que obviamente como es algo subterráneo no se ve entonces hay que tener marcado en el mapa la entrada porque si no te lo pasas de largo no hay nada para ver por fuera como yo y bueno y sí 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 o sea es que no a mí me costó encontrarla yo la buscaba y hay una puertita en realidad que dice cisterna basílica y bueno siempre hay una cola de gente que quiere entrar porque hay que pagar la entrada y la cisterna basílica es una especie de depósito de agua del imperio romano subterráneo que lo construyeron que parece un palacio subterráneo por eso le dicen la cisterna basílica como si fuera una iglesia subterránea porque es un depósito de agua que tiene todas columnas y bueno es muy muy vistoso y muy fotogénico muy muy fotogénico sí es increíble cuando me mostraste las fotos yo quería morir en ese instante directamente un poco te odiaba como porque me avisaste me reía porque claro yo le había preguntado que había ido a ver en Estambul a Eliana y Eliana me dio recomendaciones porque ya había ido un mes antes y no me recomendó la mezquita pero bueno la cisterna basílica son cosas que pasan después me lo refregabas yo medio que estaba en modalidad llegar a Tbilisi en Georgia y descansar y decía bueno después salgo total ¿qué puede pasar que no pueda volver a viajar meses después? ¿qué va a pasar? una pandemia una pandemia por eso hay que hacer todo en el momento no hay que patear los planes y si estás en una ciudad tenés que ver todo todo excesivamente no como yo esperando volver y que ahora estoy con el mapa en frente de Estambul y muriéndome de ganas de volver bueno pero eso es lo que estamos padeciendo todos toda la humanidad en conjunto sí lo de no poder movernos pero eso aplica a la vida y a todos como listo no pienses nada dos veces aplica bueno y ahora ahora empieza la parte depresiva de este podcast no, no, no la idea del podcast es justamente viajar imaginariamente Estambul no tanto dar consejos de viaje eso porque no en este momento pero viajar un poquito con la mente por Estambul pero igual está bueno comentar por ejemplo para dimensionar todo lo que hay para ver en la ciudad ¿cuánto recomendamos estar en la ciudad? hoy es que yo me quedaría vos te quedaste un mes y te quedaste con cosas para ver yo me quedé un mes pero claro bueno uno no puede recomendar no, tenés que ir un mes porque tampoco era acabada pero un mínimo yo creo que un mínimo de una semana en lo posible hay que dedicarle a Estambul sin duda sí, yo estuve bueno yo estuve semana y media y vi los básicos podría haber metido un cisterna basílica en el medio también pero sí indudablemente una navegación tenés que hacerte aunque sea tomarte el ferry que es transporte público pero tomate una navegación recorrer todo el barrio la mezquita azul comer vos probaste un montón también de cosas más que yo hay muchos platos ricos típicos pero por ejemplo de barrio sí, los típicos y los impaltables son el barrio en torno a la mezquita azul toda la parte de Plaza Taksim que es la parte digamos más europea esa sí que es más la arquitectura europea ahí te sentís como totalmente en una ciudad europea no faltan las tiendas típicas que hay en todas partes del mundo o sea todo claro en la parte de los hoteles caros digamos básicamente te vas un poquito más allá de Plaza Taksim y eso todos los hoteles más caros de todo ahí es como el famoso no lugar o sea ese lugar podría estar en cualquier capital pero haces dos cuadras y estás en el medio de pero también tiene sus cosas típicas aunque estés al lado de una tienda no sé la Zara por ejemplo hay una tienda Zara pero de repente al lado están esas heladerías que te hacen esos helados que te hacen expresar por darte el helado en broma los que atienden sí, sí no te voy a decir sin probar eso no yo dije ni loco me tomo un helado ahí o sea para qué quiero sufrir antes de que me den un helado yo lo miraba hay unos vendedores que son tipo son como animadores que te sirven el helado y te amagan que te lo dan te lo sacan te lo dan te lo sacan te lo dan te lo sacan así 20 veces y vos te tenés que reír te pueden estar amagando con el helado como 10 minutos yo me dedicaba a filmar a otros mientras se lo tomaban pero es muy muy típico y están en todos lados bueno ahí cerca de la mezquita azul y cerca de esta calle peatonal que también es un sí donde hay turistas donde hay turistas ya están ahí sí hay un heladero donde hay turistas hay un heladero un heladero que esté para masoquistas es muy muy típico es como una de las cosas que hay que ver y o hacer en Estambul sí ver como a otro lo maltratan para dar un helado ver como sufre ver como sufre otro con las ganas de tomar helado y después los miradores yo fui a dos está lleno sí vos fuiste más a ver empezá por tus dos bueno el del metro que también lo descubrí yo llegué en bus desde Bulgaria y me tomé el metro ya no sé si era el metro o el tren porque me los confundo y pasás nada cruzás el cuerno de oro y te maravillás ahí con una vista hermosa y podés bajar en esa estación que está en el medio del cruce sí es un puente en realidad una estación en un puente una luz arrarísima una estación en el medio de un puente donde el atardecer creo es de los más lindos que puedas llegar a ver y tiene un mirador especialmente para que vos vayas ahí y saques fotos ese es increíble 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 o sea todas las mejores postales de Estambul creo que son así y después el otro también famoso el de Pierre Relotti que está un poco más alejado yo me acuerdo me tomé un bus para llegar ahí ese es el mirador de pleno cuerno de oro sí el pleno ¿qué sería pleno? o sea lo ves todo lo ves como digo que tenés una de las mejores vistas del cuerno de oro claro sí uno de los miradores así también súper famosos que para subir podés yo cometí el error de tomarme el otra vez no me sale el nombre y no el funicular bueno lo podías esperar hacer la cola y tomarte una de esas carritos que te llevan en el aire un coso un coso eso editar el coso que te llevan en el aire ves acá donde va la palabra coso después queda la edición el tal sí bueno esos que en la mayoría de ciudades que tienen muchos desniveles tienen eso una especie de funicular como en Valparaíso en Chile también hay que son para subir justamente para no usar las escaleras en las subidas grandes claro que es muy cortito es muy barato porque es transporte público pero hay una cola yo me hice una cola de como 3 horas fácil porque pensé que era más que lo que realmente era o podés subir por todo un sendero que hay que pasás a través de un cementerio justamente que está buenísimo o sea para sacar fotos ahí con los gatos obviamente está increíble yo me arrepentí de no haber subido y no es para nada difícil yo pensé que oh mirador te ves resufrir para subir pero no nada que ver no no es cortito no era es súper cortito y nada totalmente accesible no hace falta que hagas la cola ahí para tomarte el coso el coso el coso sacaste fotos ahí en el cementerio claro no las vi si si saqué fotos no las doy hay mucho material que fui procesando de Estambul que voy subiendo a mi blog mi blog es sientaunlugareincreible.com pero bueno volví de Estambul hice un par de viajes más y bueno ahora estoy en la depresión pandemia pero ya lo voy a subir la introductividad total pero subí subí bastante de Estambul de Santa Sofía si subí de varios lugares y de varios barrios varios barrios de Estambul porque son muchos los barrios y muchos cada uno con su personalidad así que vale la pena ir a varios barrios así que si entran al blog y buscan de Estambul hay muchísimo hay un barrio muy famoso por las novelas turcas me acuerdo que contaste si hay un barrio que está en el barrio en la parte asiática que se llama Kuskunkuk no me digan no es no aseguro que lo pronuncie bien pero es Kuskunkuk que es un barrio donde filma muchas de las típicas novelas turcas pero bueno yo no fui porque porque filma novelas turcas sino porque es muy lindo el barrio muy pintoresco y tiene muchas casas de colores de madera de esas del siglo XIX creo que son que son del imperio otomano típicas y están pintadas de distintos colores y muchos cafés así muy con mucho encanto y bueno es uno de los barrios lindos un poco si 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 es un poco así y bueno de todos los barrios que recorriste ¿cuál te gustó más? a mí me gustó más el barrio de Fanart y Balat son dos barrios que están en en la parte europea y en la parte antigua y son barrios que que tienen la mayor cantidad de cultura ortodoxa griega pero se está perdiendo un poco eso y después musulmanes pero los más los más practicantes digamos porque tradicionales sí los más tradicionales o ortodoxos de la cultura musulmana que los ves vestidos con sus ropas tradicionales que eso se perdió mucho por ejemplo eso hay que decirlo también en Estambul es una ciudad que a simple vista se ve muy moderna o no en la forma moderna e incluso occidentalizada también en la forma de vestir y eso en las partes por ejemplo en los alrededores de Plaza Taxin y todas esas zonas sí de hecho no vi nada así que por momentos te podés creer que no estás te podés creer que estás en un país occidental por momentos de lo occidentalizado que está ¿no? sí 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 totalmente bueno yo que no me moví mucho más allá de los sitios más turísticos no vi nada de lo que decís vos en esos como en esos barrios que estuviste bueno por eso me encantó y recomiendo mucho irse al barrio de Fanar a dos son dos barrios en realidad están pegados uno es Fanar y el otro es Balat que podés llegar por ejemplo por transporte podés ir en bus a 20 minutos de la mezquita de Santa Sofía y bueno es un barrio ideal para caminar que se está haciendo muy turístico ahora y probablemente cambie para mal o sea se va a convertir en otro rincón más occidentalizado del mundo ¿por qué esa tragedia? trágico así bien trágico trágico mal porque justamente claro porque contaba que a mí lo que me gusta encontrar de cada lugar es lo auténtico y lo más tradicional y bueno en ese barrio lo encontré en partes y es muy pintoresco el barrio pero además muy interesante por eso porque se ve es como meterte un poco en una Estambul de unas décadas atrás digamos de alguna forma y de ese barrio también subí en el blog hay un post con muchas fotos así que bueno recomendado Fanar y Balat yo lo estoy buscando en el mapa todavía no lo encuentro voy a tener que ir a verlo en tu blog para anotarme las cosas que me perdí de hecho hay un edificio en ese barrio que es muy famoso y muy postal de Estambul que es el colegio ortodoxo griego que es un edificio de ladrillo o sea tiene un color rojizo porque está todo con ladrillo vista por fuera muy muy llamativo muy grande muy imponente es como la postal del barrio y además sobresale porque está construido sobre una colina y se ve desde todas partes del Cuerno de Oro prácticamente y es como el epicentro del barrio ese edificio y bueno lo recomendado ahí es caminar 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 meterse y perderse por las callecitas es hermoso muy lindo claro creo que una de las cosas características de Estambul es que no te dan ganas de tomarte un medio de transporte para llegar a donde querés llegar es como que siempre la querés caminar o sea es tan linda la querés caminar bueno yo me caminaba desde Plaza Taksim hasta la Mezquita Azul por ahí hacía dos veces el mismo camino y nada fascinada si no no caminar no te arrepentís nunca lo único que tomaba transporte yo a veces era porque justamente me quedaba muy lejos un barrio por ejemplo Estefanario también me quedaba lejos de mi alojamiento entonces claro me tomaba el tranvía que me dejaba en la parte europea antigua cerca de la mezquita Santa Sofía y bueno de ahí seguía caminando o combinaba con otro transporte pero en general sí lo mejor es caminar y caminar Claro sí yo para ir al mirador Pierre Relotti también como vean era más lejos igual es muy fácil error que cometí yo que no lo hagan cuando vayan cómprense la Istanbul Kart que es la tarjeta de transporte desde el primer momento que llegan porque yo decía me convendrá o no me daba fieca calcular pero sí les sale mucho más barato con la tarjeta y la compran ahí en las máquinas expendedoras que están en desde que llegan al aeropuerto o a la estación de buses que están en todos lados yo me la pensé me la compré medio al final y dije debería haber Sí esa es la tarjeta multimodal digamos que es la típica tarjeta de recarga que te recargas dinero en las mismas máquinas y te sirve para todo inclusive para el ferry para cruzar del lado europeo al asiático ferry funicular metro tranvía todo todo lo que te imagines todo por eso es muy fácil moverse porque es subir pasar la tarjeta y ya está en algún lado te bajas además es una ciudad con mucha referencia visual no es que te perdés no te pasaba eso como que siempre te vas ubicando donde estás más o menos con google maps siempre me va ubicando bueno pero digo que no es una jungla de cemento digamos siempre los barrios están como en desnivel mirando al bóforo entonces como que siempre te vas ubicando más o menos por donde andás o tenés la torre de gálata que la ubicas ahí o ya sabés de qué lado estás otro grande ¿entraste a la torre de gálata? sabés que no fui un montón de veces a la base de la torre la torre de gálata es una de las otro de las postales de ahí que es una torre histórica que ahora es un mirador y fui un montón de veces ahí a la base de la torre pero había siempre tanta cola que me espantaba digo bueno otro día vengo otro día vengo y al final no fui claro sí bueno y hay que ir de noche también hay que recorrerla de noche hay que caminar de noche esta ciudad por favor que es hermosa o sea la iluminan así como para decir toma mira mira que hermosa ciudad que soy provocadores provocadores igual sí en esos lugares que tenés que verlo de día y de noche es como no no y además es súper animada súper súper animada a toda hora porque o sea tiene una vida nocturna diurna a la hora que se te ocurra siempre está lleno de gente en los bares en los restaurantes en la calle la peatonal esa del barrio de Taksim que es la principal de la ciudad es un hormiguero de gente a toda hora no para nunca sí hay gente tocando música la música también obviamente es como no escuchaste nunca una música como la que tocan los músicos callejeros de la peatonal te podés quedar ahí embobado un buen rato muy buenos los artistas callejeros sí de verdad muy buenos sí incluso como cantan o sea las canciones es muy para todos los sentidos te digo me está haciendo mal este podcast me está haciendo mal próximo podcast hablamos de una ciudad que no nos guste para nada y listo la pasamos además te cuento que se pasaron 50 minutos ya y para mí ni me di cuenta 50 minutos y eso no planeamos nada no no dijimos vamos a hablar de Estambul lo que es Hala y así estamos y ahí estamos enamorados de esta ciudad bueno no sé que otro otro tema que por ahí seguramente se preguntan es cómo es la gente ahí cómo te trata la gente bueno a mí yo te venía con la expectativa de que uy quizás como turista te molestan para comprar cosas y qué sé yo y con mis 5 de bola que fue lo que amé porque en todo el área como los aires en Tailandia donde sea sos turista y medio te sentís medio acosado para comprar cosas y la verdad que no me pasó sí o sea de hecho es una ciudad que está muy acostumbrada a recibir gente de todas partes y desde hace muchísimo o sea es una ciudad que que desde hace décadas o siglos diría yo está siempre acostumbrada a que viene gente de todas partes y no le llama la atención que haya turismo o sea está lleno de turistas por todos lados de todas partes y sos uno más de la ciudad yo por lo menos me pude sentir así como que vas vas caminando y sos uno más sí sí lo único quizás como turista hay que decirlo sobre todo las mujeres que hay reglas de vestimenta obviamente para muchos lugares sagrados que son visitados por turistas por favor cúbranse la cabellera si no tienen nada para cubrirsela en la mayoría de los lugares te dan algo tampoco mostrar rodillas hombros cuestiones religiosas yo vi gente cubriéndose para la foto y descubriéndose a los dos segundos y se decían no por favor no nos hagas quedar mal como turista en general para la vestimenta es bastante flexible para los para los propios turcos digamos no hay reglas de vestimenta estrictas como en otros países y para entrar a los templos para entrar a los templos digamos es lo mismo para un local que para un turista en ese sentido en el sentido de que por ejemplo una mujer turca que no usa nada para cubrirse su cabeza cuando tiene que entrar para la mezquita se tiene que cubrir y un turista igual y para los hombres creo que que no se puede ir de bermuda o con las piernas al aire digamos y también te hacen cubrir las piernas si vas en verano y no usas un pantalón largo no sé si en todas pero te tenés que descalzar también ¿no? también en las mezquitas tenés que entrar descalzo eso fue una cuestión religiosa creo si tenés que dejar las zapatillas antes de entrar para mezquita pero bueno eso te lo indican ahí o sea no es que tenés que estudiar mucho porque luego ves lo que hacen los demás y ya está claro y ya está pero eso como para anotarlo después bueno estoy recorriendo el mapa mientras miro miro qué otras cosas no pueden faltar de ver bueno pero en realidad bueno por ejemplo no hablamos ni hablamos del gran bazar el gran bazar bueno yo pensé que el gran bazar todavía estoy media confundida hay un edificio que es un bazar y después todos los alrededores es un bazar también pero vos fuiste a otro edificio me parece hay dos dos bazares digamos que son los más famosos que uno es el bazar egipcio que es el de las especias que es como el que está más restaurado y el más parece un shopping básicamente el que parece un shopping sí sí está tan restaurado y tan impecable todo y tan lustrado todo que demasiado perfecto pero bueno es súper interesante ir a ver todo lo que venden ahí lo que ofrecen y bueno la historia que tiene el edificio y después está el que es el gran bazar en sí que ese sí que es un laberinto que es para perderse y estar unas cuantas horas ahí adentro y bueno por ejemplo creo que tiene cuatro mil tiendas ahí adentro así que una dénse una idea de lo que es y a su vez también en los alrededores de los dos son todas tiendas a mí me pareció más interesante todos los alrededores que el egipcio el barrio en sí o sea el barrio en sí es un bazar gigantesco con un montón de calles que a su vez adentro tiene bazares cubiertos uno es el gran bazar y el otro el de las especias y son enormes son laberínticos sí sí y muchísima gente no sé cómo será en este momento igual pero se crea que es uno de los lugares más interesantes a mí me encanta perderme en los mercados de cualquier lugar y comprar cositas las lámparas por favor claro para el que le gusta eso es el paraíso igualmente algunos cuando compartía fotos que habían ido me decían bueno pero también venden productos chinos y pasa eso hay algunos puestos que venden productos chinos importados y remeras de equipos de fútbol europeos y cosas así camisetas pero también hay un montón de puestos que sí venden cosas más artesanales o productos más típicos así que hay de todo para ver mención especial como producto típico los dulces en Estambul bueno en toda Turquía son como dulces son turcos no quiero no quiero pecar de ignorante pero yo me lo he he ido a preguntar sí sí son son que creo que sí o sea hay una variedad de tipos de dulces que sí son de ahí y bueno mucho mucha gelatina mucho pistacho mucho pistacho mucha miel mucha azúcar mucho milhojas mucho azúcar no sé es uff es tremendo igual en Marruecos también hay hay mucho de esos productos así de dulces con milhojas y eso claro es muy parecido es verdad es verdad había visto ahí las torres y torres con miel y abejas dándole vuelta pero bueno en la peatonal están exhibidos así que nada te enamoras querés probar todo hay como mucha vidriera y exhibición de dulces mucha vidriera y muy exhibido todo preparado perfecto para que los turistas se tienden con lo que ves ahí en las vidrieras porque claro que no te puedas resistir por eso es eso es como todos los sentidos o sea estambul es para todos los sentidos parece un cliché pero es una ciudad así o sea la música la comida la vista es como no sé parece parece mentira es bulliciosa pero a la vez a mí no me abrumó no me pareció una ciudad que me den ganas de salir corriendo de que fuera un caos o a vos te pasó algo así o no 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 la verdad que no o sea no tengo el recuerdo de bueno no sé la bocina en Tailandia que te vuelven loco la verdad que no es bulliciosa pero porque hay mucha gente todo el tiempo mucho mercadito bueno vos tenías un mercado ahí abajo de donde vivías ¿no? muy animada en la ciudad si yo en el alojamiento porque estuvo en dos en el primero estaba en un barrio que era muy cero turístico era un barrio totalmente local y un día a la semana había un mercado enorme callejero que ocupaba toda la calle a lo largo de no sé cuántos cientos de metros y y si era un mercado súper súper animado pero duraba todo el día era un domingo y duraba desde la mañana hasta la noche pero a las nueve de la noche levantaban todos y al otro día a la mañana estaba todo limpio y todo vacío como si no hubiese pasado nada uy como me hubiera comprado de todo ahí si era para sobre todo verduras y cosas así productos de alimentación claro si bueno yo si tengo que recomendar alojamientos alojense en partes bajas porque después subir o sea es así es todo subida bajada subida bajada y si te alojaste arriba después cuando volvés te querés morir sí bueno yo soy muy vaga por eso sí pero igualmente es medio inevitable en Estambul terminar caminando y agarrando subidas y bajadas todo el tiempo es como es la la fibra de la ciudad es así sí de verdad bueno yo por eso estaba cerca del plazo de Taksim porque bueno listo ya estaba alto y bajaba y después cuando volvía en transporte me dejaban arriba entonces no tenía que preocuparme bueno pero muy de vaga el consejo ese cafés también cafés para el que le gusta sentarse a trabajar no más digitales hay muchos y muy lindos cafés para sentarse a trabajar con enchufes hay de todo hay todo tipo de estilos de cafés hay una cantidad enorme de cafés de lugares para comer también es impresionante es como que yo estaba ahí digo la gente no come nunca en la casa porque está todo lleno de lugares para comer y están todos llenos de gente era impresionante claro sí sí es verdad y bueno lo que no averigué yo es si hay una época mejor para ir o no yo medio que caí cuando tenía que caer pero no sé si hay una época una época de estudios o algo así supongo la temporada alta debe ser el verano europeo más que nada porque mucha gente va a las ciudades de Turquía de la costa y seguramente hacen escala en Estambul y se quedan unos días ahí entonces supongo que a nivel turismo debe ser la temporada alta ah claro es verdad sí además eso está muy accesible para bueno es que Turquía Turquía merece un podcast para sí sola nos falta todo el día yo me quedé de hecho fui un mes y me quedé un mes en Estambul y no me moví me quedé con las ganas de empezar a recorrer el país porque es impresionante todo lo que hay la cantidad de ciudades y todo y bueno lo mismo es una vida para dedicarte a viajar por Turquía en serio muy grande y además muy muy eso muchos paisajes distintos entre sí nada todavía no puedo hablar solo conozco Cars que es la otra punta y me quedé tres días y además la historia porque es como es una especie de fue un centro del mundo durante siglos y imagínate la cantidad de imperios que tuvieron su capital o su ciudad importante ahí así que bueno está lleno de ruinas y de ciudades y todo por todos lados las capas de historia de cada ciudad que debe haber ahí es interminable sí Estambul era una Roma para equipararlo era una Roma de su tiempo era un epicentro del mundo con centro de poder ahí es demasiado demasiado todo lo que hay para para ver y para apreciar en esa ciudad es fascinante y bueno ese es el problema el problema es que querés volver o sea vas una vez y vas a ir de nuevo o vas a querer ir de nuevo sí sí quedás medio en lo que sea no importa si fuiste una semana o un mes o sea yo fui una semana y decís bueno me faltó más tiempo pero vos fuiste un mes y seguís con ganas de volver sí porque ya ya empezás a tomarle gustito a ciertos barrios y ya conocés los barrios y qué bueno que estaría instalarme unos días en este barrio y quedarme unos días un tiempito más y quedarse ahí y empezando a sumar hasta los 90 días que te tienen permitido llegar lo que pasa es que yo tengo un problema que creo que vos también que a mí me gusta vivir los lugares me gusta vivirlos significa quedarse un tiempo largo y sentirse que sos uno más de ahí y empezar a conocer la despensa de la esquina y sentirte que estás claro totalmente hacerte un amigo que te reconozca el diosco también saber elegir si vas a un jamán ir a un jamán que no te den unos buenos golpes vos tenés que cantarte las experiencias del jamán bueno una de las una de las experiencias de de Estambul justamente muchos me lo decían me hago como el que yo no quería ir fui porque me lo dijeron claro te obligaron si no pero de verdad muchos me yo compartía el viaje por redes por mis redes sociales y muchos me decían tenés que ir a un jamán tenés que ir a un jamán es algo típico de ahí un jamán es un baño típico o sea es un baño típico del imperio otomano de hecho la cultura la cultura árabe una predilección por la higiene es muy importante con la higiene del cuerpo la limpieza y entonces tenían en esa época que no había tantas cosas de higiene como tenemos ahora tenían los jamán que era donde iban a higienizarse y a reconstruir su cuerpo era una cosa muy muy así la reconstrucción la reconstrucción fue un poco destructiva destructiva pero tipo te molieron para después volver a reconstruirse básicamente cuestión que había en su mejor momento había 300 jamanes en Istambul eso porque lo leí yo no sé todo y ahora hay unos 60 jamanes funcionando que funcionan más que nada para turistas y bueno en el jamán lo típico que hacen es hay un es un baño húmedo donde hay un sauna donde te relajas unos 10-15 minutos ahí y después te hacen una sesión de masajes típicos turcos que son un poquito violentos hay que decirlo lo viviste en carne propia ¿cuánto dura? yo fui muy inocentemente muy inocentemente y bueno me dijeron bueno es el turno tuyo de masaje ponete acá me acosté ahí y bueno te empiezan a hacer masajes pero más que masajes son te estiran te estiran los brazos te estiran las piernas te van punzando los codos en el cuerpo te van clavando dedos en ciertos músculos porque eso te va relajando el músculo supuestamente y en mi caso me empecé a reír de los nervios me metí en el bueno no sé en teoría me dijo una guía que lo usaban más los turistas que los locales ahora como que es una experiencia para turistas los locales ya lo conocen y no van y no van más aprendieron o sea que no la bueno tampoco quiero contarlo así como que suene que no vayas ahí no hay que ir hay que probarlo se le puede decir al que te está haciendo masaje le decís bueno para aflojar un poquito aflojar esto es una tortura son experiencias que para mí hay que vivir yo las recomiendo obvio y de última te queda la anécdota o sea yo me divierto cada vez que la cuento porque es eso me empecé a reír mientras me hacían los masajes y igual sí sí nunca hay que decir que no primero hay que vivirlo y después después lo pensás así que recomendado otra experiencia recomendada otra experiencia recomendada yo no sé no sé si y hay muchísimos hay muchísimos jamanes hay algunos que son realmente son bien para turistas y incluso hay de lujo que te cobran por ejemplo 80 euros más o menos la hora en el jamán y después hay otro que como el que fui yo que es uno que es uno de los pocos que quedan que en realidad es para los locales y está en un barrio como no nada turístico y tiene un precio más amigable bajamos no me acuerdo cuánto pagué bolsillo friando 15 euros por ejemplo no sé 20 euros que están del lado asiático estaban al lado europeo no me acuerdo ahora el nombre del barrio pero en la parte europea me tomé un bus el dato creo que no sé si lo subí a mi blog pero es uno de los hay en realidad igual hay muchos que son más baratos hay cantidad de precios y bueno también el nivel de lujo que tiene el jamán porque algunos que realmente son de lujo y que van celebridades que van de turismo a estambul y se pasan por un jamán de lujo ah mira no sabía que era todo un universo si si no es un universo hay un jamán que está al lado de la mezquita de santa sofía en un edificio histórico que era un jamán histórico de hecho y que eran un jamán creo que iban los sultanes a ese jamán wow y lo reconstruyeron y lo restauraron hace poco y es de lujo y es uno de esos que sale 100 euros de ahora no sé claro sí inaccesible capaz ese no te hace doler con todo lo que le pagás y no sé no sé si el precio está relacionado con la suavidad con el sufrimiento en teoría el masaje típico es ese o sea que me dieron a mí el masaje típico que es un masaje que no sé si hoy en día pasa un test científico de que te arreglen los músculos o no para mí sos muy blandito no habré hecho nada bueno el próximo viaje a Estambul te queremos ver haciendo un directo desde el masaje no dejá mira no veíte muchas ganas con tu relato no pero bueno bueno si es el precio por volver a Estambul voy lo que no vi fueron palacios me quedaron bueno entre todas las cosas pendientes el palacio de los sultanes no fuiste no hay un par palacio es el palacio de los sultanes del imperio otomano a ese no el que está atrás de santa sofía si ese mismo no no fui vos si fuiste no fuiste la tortura es uno de los que hay que ir para estar 3-4 horas recorriéndolo porque es enorme tiene un montón es un complejo es un complejo de palacios no es un palacio solamente y dentro del complejo de palacios podés pagar la entrada separada o sea podés pagar la entrada completa para ver tanto los palacios como el harén o ver solamente la parte de los palacios sin el harén el harén te lo cobran aparte yo fui a ambas partes el harén es el lugar donde vivían los sultanes con que en realidad estaba súper famosa porque vivía con sus 80 no que digo 80 400 concubinas no sé cuántas tenían los sultanes en el harén vivían 800 personas y de esas 800 era su familia y creo que había como 400 concubinas y bueno los sirvientes después wow y por eso por algo por algo está el dicho vivían como un sultán por los propósitos de excesos que vivían ahí era un eso es justamente lo que más me impresionó los excesos de todo tipo de lujo de de los detalles arquitectónicos de los salones de los baños que tenían en esa época es impresionante claro sí sí es algo que no te imaginás o sea no te imaginás que alguien pudiera vivir así un lujo que no no te da la cabeza para pensarlo hasta que lo ves no para para dimensionarlo por ejemplo está la parte de la cocina en los palacios de los sultanes y en la cocina según leí ahí en las placas informativas que ponían trabajaban 4000 personas en la cocina 4000 personas en una cocina y sí porque o sea el palacio era un complejo de palacio entonces ahí alimentaban a todos los palacios y había una parte diplomática una parte del sultán que era como la más privada y a veces hacían recepciones que llegaban diplomáticos de otras partes del mundo y llegaban un ejército no sé y de repente tenían que atender a no sé cuántas personas y bueno había que trabajar en la cocina creo que dentro de ese palacio Topkapi que es como una ciudad había 50.000 personas de forma permanente o que entraban a trabajar ahí y se harían en el día no sé pero sumaban un movimiento de 50.000 personas claro si yo había leído eso como si vas a recorrer ese lugar andar un día solo para eso pues vas a caminar como 4 o 5 horas a veces que bueno yo venía en mi favor venía de hacerlo en Rusia y estaba un poco cansada y eso dije bueno ya volveré y hay que vale la pena vale la pena ver todo y da el tiempo eso dedicarle un día al palacio bueno Arianna se nos fueron una hora 11 minutos me parece que es tiempo de cortar porque hay que hacer un podcast un tiempo racionable que a la gente le permita ir al baño por ejemplo además estamos muy fanatizados si no nos frenamos a la hora nos frenamos más sí porque hablar de Estambul podemos estar hablando un montón más sí quedaron lugares que fuiste a ver todavía que no contaste así que imaginate me acuerdo de la torre de la doncella la estación del tren sí la del del oriente express el famoso tren el lugar del fotógrafo que ya era muy nerd ya pero bueno sí ya hoy nos estamos yendo por las ramas nerd nos estamos yendo por las ramas nerd pero claro no sé a cuánto se puede eso es inagotable en resumen creo que quedó claro que Estambul es inagotable de todo lo que hay para ver de la cantidad de historia de edificios y de rincones curiosos y mientras más uno se mete con el alma nerd más va a encontrar cosas exacto sí y que van a ser vos lo visitás y es imposible que no salgas fanático de esa ciudad es así bueno habrá gente que no le gusta también supongo pero en general no 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 te gusta te borramos te bloqueamos no podés escuchar el podcast te vas de este podcast ¿por qué lo obligaban? no bueno un placer hablar con la dictadora Eliana invítame invítame a otro podcast no bueno yo ya está yo soy fan yo digo bueno que el que vaya y que no sea fan que venga en velocuente a ver por qué explícamelo fundamentamelo sobre todo explícamelo por qué porque no te puedo entender pero no sí no es tremenda por algo la elegimos como podcast de ciudad la primera Estambul tremenda ciudad tremenda ciudad pero bueno antes de que hartemos a los a la audiencia podemos cortar acá el tema sí 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 no era este es el cierre que no termina nunca pero es el cierre bueno bueno gracias gracias a todos los que escucharon a todos y todas así que bueno un saludo y el próximo podcast hablaremos de otra ciudad ya veremos de cuál otra otra que nos fanatice sí bueno gracias por el tipo saludé con la manito como se me estuvieran viendo como la reina la reina es muy extraño esto del podcast como verás son nuestros primeros podcasts pero bueno gracias por escucharnos y si nos quieren dejar sugerencias de ciudades si coincidimos los dos las hacemos en nuestras redes bueno así que eso es todo y muchas gracias y hasta la próxima